hay mensajes pequeños que nos dan grandes enseñanzas eso es lo que te ofrece el libro nuevo de benjamín franklin arias titulado grandes enseñanzas en mensajes pequeños el cual se distribuye a nivel mundial el libro está dividido en 12 partes o meses con dos artículos interesantes para cada mes y frases célebres para cada día del año consigue hoy el libro grandes enseñanzas en mensajes pequeños por trafford puntocom dando un clic en la pantalla o directamente con el autor llamando al 718 708 3299